La estructura histórica será sometida a un proceso de restauración, luego evaluaciones del FIS, Alcaldía y Instituto Hondureño de Antropología e Historia. La primera medida son de mitigación. ¿A qué se comprometen ustedes tomando en cuenta la situación que se encuentra el edificio? Se va a trabajar en propuestas de apuntalamiento, medidas de mitigación y de seguridad para la zona, y pues posteriormente trabajar ya en un proyecto más integral, porque el edificio tiene muchas patologías, muchos problemas. Los alumnos han tenido que salir del edificio y realizan sus obras artísticas en el Parque La Libertad de Comayagüela. No estamos en las condiciones para trabajar en el edificio ahorita, entonces es como una protesta estar aquí en la calle. El histórico edificio de más de 100 años está en riesgo. Según expertos, la pared frontal también tiene filtraciones de agua. En las próximas horas colocarán una lona adecuada para evitar que continúe el derrumbe en la pared lateral, y no este plástico que no sirve para detener el paso de las aguas lluvias.